Momento para hablar de Salud de Noticias Caracol. Con la doctora Fernanda porque hoy es el día mundial de las enfermedades raras o enfermedades huérfanas. ¿Qué es eso y por qué se le llama así, doctora Fernanda? Hola, muy buenos días para todos. Se les llama raras porque aproximadamente por cada millón de personas solo se presentan 500 casos. Pero también están las ultra raras, solo 16 pacientes por cada millón de habitantes. Pero también les cuento que en total, oigan bien, hay unos 8000 tipos diferentes de estas enfermedades que por lo general tienen origen genético y pueden afectar diferentes órganos y funciones. Hoy les presentamos una de ellas. Hace 7 años, Natalie terminaba su bachillerato como cualquier joven de su edad, pero ciertos síntomas comenzaron a cambiar su vida. Muy, muy amarilla, los ojos muy amarillos, la debilidad, la fatiga, el cansancio. No podía caminar mucho, no podía tener actividades físicas porque me cansaba bastante. Natalie consultó a varios médicos quienes le dieron diferentes diagnósticos y tratamientos que no funcionaron. Luego de dos años de incertidumbre, Natalie hizo una última consulta y supo que tenía hemoglobinuria paroxística nocturna. Saber qué era eso, cómo era, los médicos me explicaban. Se crean los glóbulos rojos en nuestro cuerpo, pero el cuerpo de nosotros con los pacientes de HPN lo que hace es destruirlo. Esta es solo una de las casi 8000 enfermedades llamadas poco frecuentes, huérfanas o raras. Son graves o muy graves. La mayoría de alguna manera atentan contra la vida del paciente en un momento dado. Hay enfermedades que comprometen el sistema hematológico, el sistema hepático, el sistema musculoesquelético. El 80% de las enfermedades raras son de origen genético. Hay otras enfermedades raras que pueden ser de origen ambiental. Hay enfermedades por infecciones virales, hay enfermedades por infecciones parasitarias. Por lo general estas condiciones no se pueden prevenir ni curar, pero de un diagnóstico acertado y un tratamiento integral depende la calidad de vida del paciente y su familia. Si vamos a hablar en los niños, niños que empiezan a no crecer como deben crecer, niños que no se desarrollan normalmente, que se demoran en caminar, que se demoran en hablar. Adultos ya que empiezan a tener por ejemplo problemas neurológicos, dificultades para caminar, dificultades para hablar, temblor, convulsiones de difícil manejo. Se calcula que en Colombia cerca de 4 millones de personas conviven con alguna de estas enfermedades. Hoy en el Día Mundial uno de los principales llamados es para que todos nos informemos sobre el tema. Eso permite detectar estas enfermedades a tiempo y darles un tratamiento adecuado. Además mejora la calidad de vida de pacientes, familiares, también mejora la comprensión y el apoyo. Así que lo raro es no conocerlas. Feliz día.